Luis Mario quería ser un hombre de empresas como su papá, quería ser un padre de familia, esas enseñanzas que nos dan de casarnos, mantener la familia, reproducirnos y pasar así por la vida, si se quiere, hasta de manera plana, de manera regular, de manera convencional. Casarse, tener hijos, envejecer, jubilarse, criar nietos, cambiar pañales. Creo que no tenía otra aspiración que esa, porque en San José, una ciudad muy chiquita, la que yo adoro y algunos de nosotros adoramos también, no había muchas perspectivas. Lo máximo hice a Montevideo, pero por otra cosa no, esas eran mis aspiraciones. Yo decía, hablando de la juventud, de la droga y de los chicos, esos que festejan que es una copa de champán y que yo me saque una foto para promocionar nuestro grupo musical o para chucear la prensa argentina. Me saco en un foto, en un cabaret, tomando una copa de champán. Por cada copa de champán de esas hay años de prisión, de panes duros, de soledad y de lágrimas. Los primeros años en la cárcel fueron en San José, más o menos no me daba mucho cuenta de que estaba privado de mi libertad, y después fueron en el legendario penal de Punta Carretas, donde conocí en el año 80. Y le decían las islas de la Gaviota, también se le decía que era la peor cárcel de Sudamérica. De hecho, terminó corriendo motín con muertos, un amigo mío murió, y la terminaron cerrando. Ayer estuve allí. No sabría qué decirte. Es una colisión. Esa tal vez sea la expresión. Una colisión de sentimientos y emociones. Ahí perdí mi primera familia, mi primera esposa, en ese penal. Sí, muy duro, muy duro. ¿Por qué en el argot carcelario se le dice tumba a la cárcel? ¿Por qué en la tumba misma? Porque uno ahí no vive. Uno respira, come. Ahí no vive. La sociedad todavía en su conjunto no lo ha entendido. Lo entendieron algunos juristas, criminólogos, y piden penas alternativas y modificaciones a las escalas penales aplicables, pero no grabándolas. Al contrario. Volcándose a las penas alternativas. Porque saben que eso no le paga a la sociedad el daño realizado. Y la sociedad está preparando un detenido para cosas peores. Sobre texto de que te tenemos ahí. Mirá lo que hicieron conmigo. Yo soy un producto de eso. Si vos en la cárcel a un tipo lo tenés todo el día en el patio, hablando con los pibes, conmigo, seguramente no se cultive, no aprende nada. Capaz que lo ponés a hablar todo el día, sacarlo de la prisión. Lo ponés de asistente de mi implantólogo, que está aquí presente, y a lo mejor sale un asistente de cirujano. Pero si lo ponés todo el día con un ladrón, ¿qué va a salir? Es decir, la gente tal vez transportó en mí lo que les pasó en el año 2000 en la Argentina con los bancos, y lo que pasó acá poco tiempo después, con los famosos corralitos. Entonces tal vez ahí dice, uy, este tomó revancha por mí. Y por eso a lo mejor se hizo tan popular. Yo no tengo una explicación. Desde que conocí el derecho, a la ley no le tengo miedo. Le tengo miedo a los administradores de justicia. Que eso es distinto. A la policía no le tengo miedo porque siempre comento yo. Conozco mucha policía ahí, sobre todo en la Argentina. El 99,9% de la policía se ilustra los zapatos y su estrella. Y sale todos los días a la calle a combatir el delito. El 99,9%. Pero el 1, ese 0,00001, que no está por el bronce, que está por el oro, a ese le tengo miedo. Que me pueda poner una pistola encima o cinco papelitos de cocaína y yo... Con una pistola encima yo voy 10 años a la cárcel. Y con cinco papelitos de cocaína o de base encima, me hacen la causa de narcotraficante y me como 10 años. Por eso vivo encerrado acá en el medio del monte, en el medio de la nada. Por ese 1. A eso tal vez le tengo miedo. La gente quiere quedar en el tiempo, dejar su marca. Unos a través del líquido sagrado, la juventud eterna. Quieren vivir por siempre. Yo creo que lo logré a través de esta basura. Pero quedate bien tranquilo que quede en el tiempo. Pero por ser, no por tener. Ustedes que forman parte de la sociedad decidieron cuáles eran las reglas a seguir. Y los que no sigan esas reglas, iban a ser segregados a un lugar y estar tanto tiempo en ese lugar encerrado. Y yo lo hice. A mí no me puso otra imposición la justicia. A mí no me dio una tarea comunitaria. A mí no me dio rezar, caminar de rodillas hasta Luján. A mí me dijo eso. Y yo eso lo cumplí. La única posibilidad que tengo de ser útil, de darle algo a la sociedad de lo que la sociedad me dio, es tratar de ayudar y mostrar el mal ejemplo. Ese día me senté, me desayuné y me sentí preparado para lo que yo me había preparado. Con el pánico escénico, que se llama. Cuando salís a escena. No te olvides que yo me preparé durante meses para llevar adelante una escena, una estafa, una trampa. De hecho, se la creyeron. Creo que me preparé bien. Entonces me levanté con ese pánico escénico de encararlo al toro. Pero un segundo después me sentí yo para lo que me había preparado. No. 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 No.